A tu lado he librado grandes batallas, hemos atravesado momentos difíciles, pero Dios nos ha dado la sabiduría para ser el soporte uno del otro en nuestras partes más débiles y así prometo ser frente a cada circunstancia que la vida nos presente. Prometo tomar contigo el café de cada mañana y junto entregarles a Dios cada día para que Él siempre sea nuestro guía. Que la honestidad, el respeto y el amor de Dios sean por siempre el sustento de nuestra unión. Te amo mi Echamor, te amo para siempre. ¡Gracias!